agitado y y no, y acá estamos ¿cómo fue este regreso? ¿cuántos? ¿dos años? ¿tres años? no, dos años, 2011 2011 entré en el escenario igual cuento, los dos y lo mismo 2012 en la panza, ¿no? entonces nos tenemos que jubilar nosotras no, ¿qué? vamos a jubilarnos, dejame de joder tengo 25, perdón, 23 bueno no, y dos años, bueno uno porque estuve embarazada, que estuve en la tribuna con la pancita, y bueno, y al año siguiente mi bebé, que tenía apenas 6 meses y bueno, no pude entrar el año pasado así que este año me dieron permiso mi marido me dio permiso a la compañía todas las noches muy buena onda sacándole el espaldar, yo decía pobre, qué barba, qué maravilloso sí, no, eso es lo que queremos todas las compaseras ¿vos no querés a alguien que te acompañe? mi mamá, mi sobrina mi papá y mi sobrina está perfecto, te digo bueno, Valeria, ¿cómo andamos? todo bien ¿qué tal el carro ahí? ¿qué tal cómo anduviste? y muy lindo la verdad, este año estaba más lindo que el año pasado me gustó mucho, me sentí muy cómoda me está encantando, ahora verá cómo está la verdad, me deslumbró ¿cómo la ves de arriba? vos que tenés una visión privilegiada a mí me encanta de arriba se ve increíble cuando vas largando ves todos los casquetes de arriba increíble muy lindo, estaba muy linda con Gaby González y está con nosotros Alfred qué figura de Zapucay gracias Néstor por invitarme bueno, contento, contento ya habiendo superado el primer fin de semana con, bueno, algunos trasquines pero remándola y saliendo con mucha energía creo que lo de Zapucay se vivía en la avenida y en los palcos había movimientos allí gente que hablaba, que no hablaba ¿por qué? ¿ustedes notaron eso de los comparseros? ¿que hablaban quiénes? no, allí movimientos ex integrantes de la comisión sí bueno, hay de todo las dos comparsas araberais tanto Arabera como Zapucay arrancaron este año de corzos con mucho bueno, ya el año pasado, digamos con muchos problemas con el tema de las asambleas que se hicieron muy tarde y eso yo creo que se ve reflejado en este corso me parece que este corso es la gran respuesta de esos problemas que hubo entre las comisiones pero bueno el primer fin de semana la verdad que estuvo lindo de todo, la polémica les pregunto a las dos a Zapucay a ver, al sábado pasaron corrientes por el jurado ¿qué pasó? vino una orden yo no me enteré yo pasé tranquilo yo no me enteré yo también yo también hay que ser tranquilo nadie me iba apurando a mí me dijeron que hubo muchos baches pero entre las dos comparsas demasiado sobre todo al final ella por ahí lo puede ver más de frente yo veía una separación importante pero en la parte del jurado nosotros nos pasaron cámara lenta yo por ejemplo que voy atrás del carro de ella pegado al carro de ella el carro iba allá visualista en el medio nosotras acá y el grupo allá atrás y decíamos ¿qué pasa? después retrocede el carro otra vez y había así esos momentos viernes y sábado bueno lo que pasó lo que pasó en la Universidad del Sonido fue que Marcelo Irala por ahí se tomó un tiempito más le hacía señal el comisariato y la gente la dirigencia ahora verá le hacía seña a Marcelo Irala pero Marcelo Irala manejó demasiado bien tiene demasiada soltura demasiado manejo escénico entonces sabe lo que hace y lo que pasó el viernes no, perdón el sábado fue que hizo una coreografía despasando ya lo del jurado hizo otra coreografía más junto a la Universidad del Sonido por eso después pasaron corriendo eso fue lo que sucedió sí, están están registrados en ese momento les sobró cuatro minutos a la verdad apenas cuatro minutos cualquier desperfecto en algún carro una carroza Zapucay tuvo un inconveniente de una carroza que se se fue digamos se atravesó se atravesó y allí tuvieron tuvieron un percance bueno Laura que tal venís con ese dúo ese no trío cuarteto de estrellas ay las chicas que van de tres mías espectacular divina las tres siempre nos llevamos re bien en los ensayos nos matábamos de risa así que espectacular el lugar que me tocó este año el bloque divino México y y mirá por casualidad salimos impecable las cuatro porque yo vengo adelante y el traje de ellas que no lo hicimos en el mismo taller pero es muy similar al mío y queda lindo queda linda la imagen de las tres chicas que vienen detrás mío el trío ¿sintieron el calor? sí te sintió mucho las luces me estaban matando claro en el carro sí pero no yo que voy bailando pasaban de jurado y agua el estilo de panda imagínense me estaba pasando nadie tiene la culpa de calor pero sí hizo mucho calor digamos o sea yo estaba toda respirada increíble imposible los dos días era también nosotros estábamos por salir y el viento íbamos a salir y el viento pero yo estoy muy contenta por lo menos no sé si fueron las luces o qué pero está todo increíble el corso y las luces iluminan tanto yo veía la foto y le decía brita mi traje sí increíble claro que es tu primera vez en el corso es mi primera vez en el corso y estoy muy contenta porque me gusta mucho se le nota avanzó avanzó un punto importante en el corso yo creo que es la base y los galpones para que el carnaval comience a crecer sí me parece que hasta ahora no se podía crecer por una cuestión al no tener una infraestructura fija siempre al ir cambiando el escenario siempre cambian las cuestiones organizativas me parece que el año pasado se dio un paso importantísimo y que a partir de ahora el carnaval va a comenzar a crecer a raíz de los aprendizajes que se van dando año tras año digamos tal cual tal cual es cierto eso no la verdad que bueno para ustedes ahí que tengan el galpón la cosa sí lo mejor es que yo estaba en la tribuna después terminaba bailar mi comparsa y me fui a la tribuna y no hubo bache de comparsa entre comparsas o sea me divertí todo el tiempo no es que yo estuve en la tribuna esperando sino que había mucha música y muy divertido estaba un relojito el paso de las comparsas y de agrupaciones no pasaba 10 minutos la gente donde empieza un bache de media hora pero ella se aburre se aburre no fue bache justo porque los baches tenían 5 minutos con él y la gente era tu tiempito para irte al baño a tomarte una cervecita y jugar con nieve y te ponían música muy divertida onda boliche entonces te divertías bailabas y después ya venía la otra comparsa eso te da el toque muy bueno porque no te da el tiempo a aburrirte digamos y a querer irte muy bueno ¿cómo vivieron el corte de luz ustedes con Zapucay también? ansiosos ¿qué pasó ahí en la espera? increíble eso porque escuché de todo y escuché de todo yo decía bueno ahora que tengo la oportunidad te voy a preguntar bueno nada con ansias con ansias de entrar queríamos salir a comer todo y bueno tuvimos el inconveniente del corte de luz y viste que por ahí te tira un poco para atrás porque estás esperando ya estás todo armado qué sé yo las chicas con los espaldares enormes todos subidos a los carros y demás genera como un inconveniente ¿no es cierto? pero me parece que después al volver la energía Zapucay salió con todo y realmente se comió el corsódromo el sábado me parece que brillamos más que nunca estuvo buenísimo